Los tejos son unos árboles viejos y solitarios. Nunca forman bosques. Pero aquí, en esta tierra remota, donde acaba Europa, se han juntado. ¿Por qué? Estamos en las montañas más altas de Galicia. Estáis aquí gracias al sistema de redención de penas por trabajo. Es vuestra única oportunidad para conseguir la libertad condicional. Voy a expedir trabajo en la mina. No voy a sacar Wolframio de la mina cuando pagan diez veces más en el monte por el estracuario. Andéis como los lobos, de noche a escondidas. Nosotros, con la ayuda de la guerrilla, queremos robarles todo el Wolframio. Necesitamos presos de la mina para que nos ayuden. Tú puedes contactar con ellos. ¿Los necesitamos? A nosotros. Nosotros no somos importantes. Es judía, los alemanes los persiguen. ¿A nosotros qué coño nos importa? Mucha gente no se atreve a adentrarse en este bosque. Y se asustan los lobos. ¡Alto disparo! Es la vida de unos hombres que se la han jugado por vosotros. Se lo debemos.